En Nueva York, el Señor le bendiga por estar siempre, pueblo del Señor, pendiente de las bendiciones del Señor. Ojalá todos los que se van, reconocieran y dijeran que vemos una vuelta plural a la iglesia del Señor. Es que, hermano Jorgito, pues, estuvo por acá predicando la palabra del Señor, y ahora está tan lejos, pero no se olvida de la cuna donde el Señor lo llamó. Es que, una vez más, bendiciones, hermano Jorgito y familia, por esa grande bendición. Damos inicio a la palabra del Señor, abriendo nuestra Biblia, viendo ahí el Antiguo Testamento. Vamos a ver el capítulo 100 de los Salmos, como apertura de esta grande bendición. ¿Estamos listos? Amén. ¿Mioses? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces, listo, va. Gloria al Señor. Vamos a iniciar, pues, una vez más digo, capítulo 100 de los Salmos. Cantar alegres a Dios, habitante de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia, con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos, y ovejas de su pago. Entrar por su puerta, con acción de gracia, por su satrio, con alabanza, alabarle. Bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad, por todas las generaciones. Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Díganos tu reino, hágase tu santa voluntad, así en el cielo, como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásemoslo hoy, Señor. Perdón a nuestras tendas, como perdonamos, Señor, a los que nos ofenden. No lo dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús, en esta hora, venimos de rodillas, ante tu presencia, unánimes, para darte la honra y la gloria. Pero de antemano, queremos reconciliarlos, pedirte perdón, por la falta que cometemos a cada instante. De una y mil maneras, te ofendemos, te fallamos, pero te pedimos misericordia en esta tarde, Señor. Te suplicamos esa misericordia, y una vez más, te suplicamos también, oh, Señor, que tú te muevas a misericordia en los pueblos que plantaron de salud. En especial, en el hermano Josécito de Reón Aguilar, que hoy está con nosotros para gozarse, Señor. Yo te pido, hagas una obra especial en él, y en cada uno de los congregados, quita, oh, Señor, todo tormento, aguijones, tentaciones, salvazo, malignos, fuera, en el nombre de Jesús, así, decepciones, tristezas, aflicciones, complejos, divinidades, fuera, en el nombre de Jesús, y venda esa libertad, porque tú nos has hecho libre, libre, para alabar y bendecir tu nombre. Es grande, Señor, que tú te muevas a misericordia en mi hermano joven o la joven que lleve esta diligencia, que no vaya a cantar tres colitas ni cuatro colitas, oh, Señor, sino un repertório como diligencia y agradecimiento y animamiento hacia ti, porque la alabanza es para ti, oh, Señor. Así te pido, con el predicador de esta noche, que tú lo uses con poder en esa palabra tan preciosa. Espero sea de acción de gracia, Señor, porque ha sido publicado, es culto de acción de gracia, oh, Señor. Y si no, lo que tú quieras dar es bienvenido, oh, Señor, en tu nombre, encomendamos este culto, bendice a este pueblo reunido, bendice a aquellos que han de venir en camino, y bendice a aquellos que no quieren venir, y bendice también a los que no pueden venir, oh, Señor. En fin, concedo a todos un día, podernos gozar juntos en tu presencia a través de la alabanza y oír tu palabra. En el nombre de Jesús, encomendamos este culto, Señor. Amén y amén. Padre, Padre, Padre Cristo, pueblo del Señor, no tenemos algo, ¿dónde está? Ah, no está, pues, entonces, hermana Yulisa, con un saludo. Padre, Padre, Padre Cristo, iglesia, en esta hora yo le doy gracias al Señor Jesucristo por la vida que me regala para estar en este lugar. Así, todos y cada uno de los que se han hecho presentes, pues, este día, yo venía con la Martita, que está cumpliendo sus años, mi hermano Tania, que está dejando de estar con el día de ayer, muchas bendiciones, y mi persona, que se va a poner a ti, hermanos. Y en el nombre de Jesús, vamos a cantarle a Él, porque Él es el objetivo. Muchas bendiciones a todos los que nos ven por medio de esta transición, y a todos los que nos ven por medio de esta transición, y a todos los que nos ven por acá, y a todos los que nos ven por acá, y a todos los que nos ven por aquí, y a todos los que nos ven por aquí. Así, pues, en el nombre de Jesús, vamos a cantar. Gracias, mamá, salido para la Martita, pero ya que tenemos la oportunidad, vamos a hacerlo. Gracias, mamá, salido para la Martita, y a todos los que nos ven por aquí. Gracias, mamá. Gracias, mamá. gracias a Dios hermanos y hay que orar por él así me dijo que oraron por él estas son mis palabras señores de ti gracias 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 y pues vamos a dar y dice este más en gran culpa si usted se le puede plantelas comidas hermanos se te duro el sabor a miel el poder ese Dios es lindo y la vida del Señor es el cielo aunque la vida se puede hasta amarga hasta el gusto en sabor a miel yo nunca he visto en el propio y lo pido sin respuesta porque todo Dios demuestra una sanción déjate y lo pido me lo pido Usted es un escondido, tu historia no va a pasar a ti. Usted quiere estar llorando ahora, y lo más grande va a morir. Y yo se levanta de un seguimiento así del cuerpo. Y nos vamos a ir con todo lo que es el diablo que es niño. Usted es abierto, no va a pasar. Y yo se levanta de un seguimiento así del cuerpo. Y si tú da un recorrido, tu historia no va a pasar a ti. Y esta vida puede ser una casa de un escondido. Y si tú da un recorrido así del cuerpo, nadie puede ser mí. Que las deus miro se cambió y sí Pero no empiezo a mí. Tengo que suerte en la escuela de가�ưa a nadie sobrevivió. Est terra של saliva o el norte y donde está saliendo saliendo de la escuela y la paz en la escuela ¡Gracias! 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 Señor Jesús, en esta obra mi alma te agrada, mi alma te glorifica por la oportunidad, Señor, que nos da de estar en este culto, Señor Jesucristo, versión de gracia. Te vengo pidiendo, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que se han hecho presentes. Te pido que este tiempo de testimonio sea para poner en alto tu nombre, Señor Jesús. Sabemos con la vida que nos regala es más que suficiente para estar agradecidos, Señor. Gracias, te da mi alma. Amén. ¡Gracias! Gloria a Dios Seguimos con el tiempo hermanos Que dejan ya los testimonios Y está abierto para cualquier hermano o hermana Que esté agradecido Gloria a Dios Está el tiempo Dios bendiga mi hermana Maldita Padre Cristo hermanos Me siento contenta Agradecer a mi Señor Jesucristo Por estar en su casa de oración Alabando verificarnos a nuestro nombre Debería a cada uno de ustedes Que no todo el poco la invitación Y acá está para gozarse con lo que se goza Agradezco al Señor Jesucristo hermanos Por todo lo bueno que ha sido para conmigo Pues quiero decir hermanos Que la acción de gracias La había desde el año pasado Pues cuando mi hermano Pastor Hacía el culto allá En el Caguas hermanos Quiero decirles de que Y nos decían No vamos por meses Que no vayamos a cumplir Quiero decirles hermanos De que yo sentía En mí Aquella reprensión De hacer la acción de gracias Que venía debiendo Ya me había tardado Un poquito Pero todo es en el tiempo de Dios Pues quiero decir hermanos De que La acción de gracias Tiene Muchas cosas importantes Pues quiero decirles De que también A esta acción de gracias Según la hermana Inglisa Pues El año pasado Si ustedes se recuerdan A ella lo operaron Y dijimos que íbamos a hacer Hermanos De que Yo empecé Mi carrera laboral Por decirlo así En el año 2021 El 19 de julio Del año 2021 Se me abrió Una oportunidad Hermanos Y pues Quiero decirles De que de ahí para acá Ha sido de bendición Para mi vida Pues quiero decirles De que yo empecé Como consultora En una ONG Aprendí hermanos Aprendí todos los conocimientos Yo decía Yo voy a aprender De todo Lo que me den a mí Y yo voy a tratar De absorberlo Como una esponja Porque más adelante Esta experiencia Va a ser mi alma Y pues quiero decirles Hermanos De que así fue Y me he ido ganando La experiencia Pues Mi contrato terminaba En diciembre Después me la desdaron Y empecé En el 2000 Empecé el 3 de enero Del 2021 22 Y pues quiero decirles De que el proyecto Finalizaba el 31 de agosto Del 2022 Y quiero decirles Hermanos De que Pues me sentía muy contenta En el lugar Donde estaba Pero Dios sabía Los lugares Que me iba a llevar Y pues quiero decirles Hermanos De que cuando Ibo a finalizar Que estaba como Un mes quizás Para terminar En la ONG En la que estaba Pues revisando Una página Que me llama El link De que hermanos Me metí Y una oportunidad Y cuando la vi Dije yo Me voy a escribir De todas maneras Esa plaza es mía Pues yo siempre he dicho Hermanos Como no hay que tener fe De que uno dice Esto es mío De uno Y nadie se lo quita Pues quiero decirles Hermanos De que Me propuse Y tenía Aunque decía Y que eran Que eran cinco años Y yo tenía Uno Quiero decirles Que la posición Pedía cinco años De experiencia Y yo solo tenía Uno Pero yo dije Delante de esto Pues para Dios No hay nada Imposible Cumplo todas las cualidades Y aunque Tenga la experiencia La posición Es mía Yo lo voy a mandar Y es mía Y así se lo dije A mi hermana Y me dijo Pues arreglame El mandato No perdés Con intentarlo Y yo dije Lo voy a intentar Y pues quiero decir Hermano De que Ya se estaba acabando El mes de agosto Y me llama Y me cayó Una llamada Como a las nueve De la noche Y me decía ¿Está lista usted Para una entrevista El día de mañana? Sí Yo ya estoy lista Y pues quiero decir Desde que Siguiente día Tenía que ir a trabajar Y como Hacer consultor uno Uno se hace su tiempo Y pues yo dije Pues me quedo Y le hice Hermanos Y pues Entonces Desde que Fue una entrevista Bastante Difícil Y nunca había tenido Una igual Pues Prácticamente Fue solo La rama De lo financiero Y Fue bastante difícil Pero quiero decir Desde que Yo ya me había puesto Con los manos De Dios Y le dije Señor Tu palabra Dice Abre tu boca Que yo la llanaré Y pues quiero decir Desde que Mi confianza Siempre estaba En el Señor Jesús Y pues Yo sentía Que yo hablaba En la entrevista Y no sabía Ni de dónde Me salía Las respuestas A lo que me decía Y yo salía Con otra cosa Después me decía Otra Y yo salía Con otra Y pues Era increíble Hermano Como las palabras Surgían de mi boca Y pues Quiero decir Bueno De que la posición Esa decía A diciembre Del 2022 Yo dije Yo me voy a meter Y pues quiero decirles Hermanos De que Cuando ya estaba Por terminar Una semana Me faltaba Para terminar En la buena Y pues me dijeron Me mandaron un correo Y decía Estimada Marga Martínez Usted es la implicada Para ocupar la posición La posición es suya Por favor Y gracias Y pues En mi correo Terminó Corrí Para donde Mi hermano Pastor Y mi hermana Sandra Y les dije Que me habían dado La oportunidad Y pues En San Salvador Hermanos Y pues quiero decirles Que no importa La distancia Si uno ama lo que hace Pues la distancia Le interesa Y pues quiero decirles Hermanos De que Yo dije Bueno Entonces finalizo Quiero decirles De que El 31 Terminé Y el 1 de septiembre Y les daba En el nuevo puesto Hermana Pues quiero decirles De que mucha gente Me dice ¿Y cómo hizo? Dios Yo no Yo sin Dios Nada puedo hacer Y pues quiero decirles Hermanos De que Ya estando En el lugar Como a los dos meses Que quizás Es la parte Como más increíble Quiero decirles De que Yo le digo A mi jefa superior Mire Y será que me van a dar El contrato El otro año Y me dice Es que fíjense Que eso era Ese tiempo Se pone como una prueba Pero usted Ni a los dos meses Va a llegar En ese prueba Su plaza Es indefinida Y usted va Por muchos años Acá Y pues Agradezco a mi señor Jesucristo Hermanos Pues ya tengo Un lugarcito Ya Pues hasta que Dios Me preste vida Hermanos O si decide Trasladarme A una posición Mejor en otro lugar Pues de donde Ya hermanos Pues quiero decirles De que Todo siempre Hay que hacerlo De la mano De Dios Pues quiero decirles De que el señor Poco a poco Me ha traído En bendición Y en bendición Pues quiero decirles Que la posición Con Cucupo Es bastante responsabilidad Pero yo le doy Gracias a Dios Pues me da la sabiduría Me da la inteligencia Y a pesar De tantas cosas Que llevo Pues quiero decirles De que son Muchas otras más Pero no dejando Siempre delgado Lo que es La iglesia del señor Pues como ven Pues yo estoy Casi Hasta los fines De semana Incluso estoy En un diplomado Hermanos Ahorita Y a veces Ahí compro el teléfono Yo solo lo dejo Al que hable Hermanos Y yo Sigo Lo que estoy tocando Pues la semana Pasada Creo que algunos Me vieron Que tenía el celular Ahí Pues como a las 6 De la tarde Empieza la clase Pero yo No dejo Hermanos Mi privilegio Y solo lo dejo Correr Y después Solo las escucho Las grabaciones Y pues de eso Agradezco al señor Jesús Por todo lo bueno Y maravilloso Que es para Con cada uno De nosotros Porque siempre A pesar de lo inútil Desobedientes Que somos El señor Siempre nos saca adelante Pues ya tengo Años de no contar Mis botas Hermanos Pero Bueno Vamos a contar Hermanos Vamos a contar Hermanos Y yo le agradezco Al señor Pues gracias a Dios A lo largo De mis años Pues nunca He pisado En un hospital Y de eso Le agradezco A mi Dios Por la misericordia Que ha tenido Para conmigo Por la salud La vida Los alimentos Que pone en nuestra mesa Hermanos Pues cada día Son de bendición Y cada día Siempre estamos En victoria Pues le agradezco Mi hermano Jonathan Hermanos Que acá está Con nosotros Pues agradecida Desde que En ningún momento Él se alejó de mí Pues quiero decirle Desde que siempre Me mandaba mensajes Me ha escrito Yo le agradezco Enormemente a él Por estar ahí Pendiente Pues yo le decía Que hay que ir conmigo Ahora a la iglesia Y me decía Vámonos Vámonos Quiero decirle De que También hace unos días Hace como un par de meses También me ha mandado A otro Y me decía Yo quiero ir junto Con vos Y pues Acá está Mi hermano Jonathan Pues Es su iglesia Hermano Y es su cuna Y pues Él siempre Estaba acostumbrada A este templo Desde pequeño Recuerdo yo Que él venía acá Y pues le agradezco Enormemente La presencia de él Pues significa mucho Para mí Y agradezco La misericordia De nuestro Señor Jesucristo Y gracias a cada uno De ustedes Por estar acá Pues también Hermano Como ven La pequeña niña Que tenemos ahí atrás También ha sido De bendición Para mi vida Pues Ese fue un regalo Del Señor Para mí Hermanos Y pues Agradezco Al Señor Por su misericordia Y por todo Hermanos Pues Hoy nos vamos A gustar Y vamos a comer Como el Señor Manda Y como deben De comer Los hijos del Rey Así que Así que Agradezco Y pues al final Vamos a estar Haciendo muchas cosas Ahí con Con los niños No lo pudimos Hacer antes Pues Quiero decirles Que estuvimos Anduvimos corriendo Desde temprano Con hermana Iblisa Y con el pequeño Salvador Y con el pequeño Efraín Hermanos Que él no se Desprende Pues ahí andaba Ahí corriendo Hermanos Pues Creo que Muchos Bueno No lo han visto Ustedes Pero ya lo vieron Mis hermanos Pues Todavía Que Él por bien Le ponen Las flores Y si no Lo dejan Hermanos Pelea conmigo Así que Mi hermana Salvador Está ahí Pues Tiene Esa Esa Gracia De Dios Para poner Las flores Pues Ella agarra Un arro Y lo va poniendo Uno en cada uno De modo que Todos se queden Iguales Hermanos Y de esa De Dios Por la sabiduría Del niño Hermanos Pues Gracias hermanos A la Día Norita A la Madre Fique Por estar acá Con nosotros Por estar Acompañando Pues Que el día sea En alto Un poco Esta invitación Y pues Vamos a gozarnos Hermanos No nos quedemos Sentados Hablemos De las maravillas De nuestro Señor Jesucristo Que ha aceptado Con nosotros Está difícil hermanos Yo he venido A mi hermana Matita Y así Sigue aquí Amén Hay más cosas Gloria a Dios Bienvenido A mi hermana Clara Hablándole tiempo A las tianitas Pero Solo a vos Puedes decir Prométele Que serás Tiene Tu camino Y no me Tu reyes Prométele Prométele Que serás Tiene Tu camino Prométele Que serás Tiene La vida Y no me Te Que serás Tiene Música ¡Gracias! 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 nos tome en cuenta. Él sabe cómo lleva todo. Nosotros no sabemos nada. Pero de Dios es la obra. Y lo que Dios quiere es un buen testimonio de usted y millo. Un buen testimonio mío y suyo. Así es la cosa. Entonces, hermanos, que sea lo que Dios quiere, es una bendición compartir este momento especial de en día de ayeras. Bendiga, Mara Mirna, Mara Margarita, que está la actividad ahí de poliaba. No se me olvide que ahí está. Ahí está la poliaba. Para quien no ha comprado, pues ahí está, hermanos. Antes de que venga la bendición que las siervas tienen, ¿verdad? Yo agradezco a Mara Mirna porque, Mara Mirna, no me voy a hacer. Y le digo yo, pues, ¿a qué, verdad? Hay que encomendar a alguien porque la venga. ¿Verdad? Y no fue realmente la visión, se metían, sino que ellas por si quieren esa actividad allí. Y yo no tengo amor al Señor. Bendiciones para cada uno de ustedes. Y adelante. Padre Cristo. Yo bendiga, Mara Cari, sigue el tiempo, iglesia. Gloria a Dios. Yo bendiga, Mara Mirna. Padre Cristo, hermanos. Quiero reconciliando primeramente con mi Señor Jesús. Quiero decir un favor con ustedes y que el bendito espero que perdonen. Pues, me siento contenta y agradecida con el Señor, hermanos, por un día más de vida que nos regala el dulce de la vida. Josecito, hermanos. Me siento contenta y agradecida con el Señor porque también me ha puesto este gozo a Él de estar en esta hora en la casa del Señor. Señor, de eso yo me siento contenta y agradecida con el Señor porque hasta aquí Él me lo ha guardado, hermanos, ha guardado a toda mi familia. Y así Dios bendiga a mi hermana Julia, hermanos, a mi hermana Martita, a mi hermana Tania, a mi hermana Rocío, que el Señor les bendiga y les multiplica muchas bendiciones. Así Dios bendiga a mi hermana Pastor, a mi hermana Clarita, a mi hermana Sandra, a cada uno de ustedes, hermanos, por estar en la casa del Señor. Y así darle gracias también, hermanos, por las palabras de oración que han puesto por el niño siempre. Y así les pido, hermanos, que sigan ayudándonos a orar por Él, hermanos. Estas son mis palabras, Padre Cristo. Yo pedí a mi hermana Liz, y que el tiempo iba a ser mi hermana Sandra. Con las disculpas que la música anda con la diligencia. ¿Puede Cristo, hermanos y hermanas? Vengo alabando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Así voy pidiendo perdón al Señor, hermanos, por mi falta, por mi disculpa, por mis errores, por cuantas cosas. Y a ustedes, si les he ofendido, espero me perdonen. La diana, ahorita, pues, sea bienvenida, hermano, gloria al Señor. Pues, ya saben que le queremos mucho, ¿verdad? Es la madre de mi hermano Quique. Hermano, yo alabo y bendigo el nombre del Señor Jesús. No tengo palabras, hermanos, para darle la honra y la gloria al Señor, por todo lo que Él hace, hermano. Quiero decir que Dios es bueno, hermano, pues, hace algún tiempo el Señor ha venido hablando a hermano Martín, hermano, de las cosas que Él tiene preparadas para ella, hermano, porque, como dijo ella, hermano, usted sabe que aunque ella venga cansada, ella siempre viene a este lugar, hermanos, a acompañarles en la música, ¿verdad? Para que, pues, la alabanza tenga un mayor sabor, gloria a Dios. Dios la bendiga, hermano, bendiga a mi hija Tania. Quiero decirles que, pues, también el día de ayer estuvo cumpliendo años, hermano. Mi hermano Salvador cumplía años el nueve de marzo, y no se lograba el día ocho, pero también mi hermano Salvador, hermanos, era de marzo, pues, hasta allá al cielo, vaya un fuerte abrazo para ese cielo, hermanos, pues, que nos dejó un tremendo regalo. A mi hermana Yulisa, hermanos, a todas mis hijas, que son mi orgullo. Yo, como siempre, les he dicho, hermano, con el Señor, pues, aquí estamos pidiéndole yo que nos ayude, que nos dé la fuerza, la fortaleza. Yo siempre les he dicho a ellas, pues, yo voy con ellas hasta mi último suspiro, hermano. Cualquier necesidad que ellas tengan, cualquier cosa, ahí estoy yo, hermano, gloria a Dios, para ayudarle en lo que yo pueda. Aunque hay momentos, hermano, pues, llegan cuantas situaciones, pero yo le digo, madre, solo hay una, gloria al Señor Jesucristo, y yo estoy más que orgullosa de estas mujeres que el Señor, pues, me ha permitido. No me permitió tener varones, hermanos, pero con yo soy más que feliz con estas mujeres, con mi niño Salvador Efraín. Para mí es un gran orgullo ese niño, hermanos, quiero decirles que es parte de mi bendición, mi hermano Kike, también, hermanos, pues, nosotros con mi esposo lo vemos como un hijo, hermano, porque el Señor, y pues, yo no tengo cómo pagarle a Dios lo que él hace, hermano, porque el Señor Jesucristo, quiero decirle a mi hermana Martita, pues, aunque no está ahorita, el Señor seguirá dándole muchas bendiciones, como a cada uno de mis hijas, a Sayul y hermanos, a Rocío, a Tania, hermanos, a todos ellos, quiero decirles que yo pido a Dios que siempre sea él ayudando, fortaleciendo, bendiciendo sus vidas, hermanos, para que puedan seguir adelante, pues, yo siempre les digo a ellos, verdad, el gran que mi hermano Salvador dejó a nosotros, hermanos, no es para un año, no es para dos años, y es de por vida, hermano, llevar el santo evangelio, hermano, gloria al Señor Jesucristo, verdad, yo agradezco a Dios, hermanos, porque ese viejito fue un hombre muy templado, yo, juntamente con mi hermana Clara y hermanos, esta gente, pues, han trabajado mucho en la obra del Señor, él, pues, nos aconsejaba duramente, hermano, pero siempre él estuvo, hermanos, al pendiente, también de mis hijas, ahí, hermano, porque el Señor Jesús, yo no tengo como pagarle a Dios todo lo que él hace, yo aquí llamo a mis hijas grandes, pues, yo me gozo, doy la honra y la gloria al que todo se merece, hermano, porque el Señor Jesús, y sabe que es lo mejor de mi hermano Salvador y mi hermana Clara, pues, han dejado que estas muchachas, hermanos, pues, ellos las criaron bajo la bandera del evangelio, hermano, porque el Señor Jesucristo, así en estas mujeres, ahí están haciéndole fuerza al reino, y nosotros también ahí, yo bendía a mi esposo, hermano, mi madre, gloria al Señor Jesucristo, que somos un equipo, hermano, porque el Señor, aunque hay ratito unos por un lado, otros por otro, y otros por otro, pero quiero decirles que ahí nos mantenemos, hermanos, unidos, pidiéndole a Dios siempre que sea él dándonos la fuerza, hermano, gloria al Señor. Hermanos, ustedes saben porque Martita no ha salido de mis entrañas, pero ha salido de mi corazón, hermanos. Yo la quiero a ella como que se fuera, hermanos, igual que meja, igual que meja. Yo la quiero a ella de la misma forma, hermano, gloria al Señor. Y yo siempre les he dicho, o todos en el suelo, o todos en la cama, hermano, gloria al Señor. Y aquí estamos, hermanos, para mí, es de mucho gozo poder ver a estas mujeres, hermanos, hasta donde Dios les ha permitido llegar, hermanos, y también hasta donde Dios me ha permitido poder verles, hermano, gloria al Señor, porque quiero decirles, hermanos, que hoy en día, hermanos, pasan tantas situaciones que hay gente que no alcanza a ver sus hijos grandes, pero Dios ha sido bueno conmigo, hermanos, y me ha permitido, pues, todavía poder ver este hermoso retornito que está ahí, hermano, gloria al Señor. Yo agradezco a Dios por todo lo que Él hace, hermano, gloria al Señor. Pido sus oraciones, que sea Dios ayudándonos en todo tiempo, hermanos. La verdad que solamente Dios con nosotros, pero yo le digo, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros, mis hermanos? Sigamos adelante, gloria al que todo se merece, y aunque sea con dificultades, aunque sea con pruebas, yo le digo, si Jesús Cristo está con usted, usted es más que vencedor, porque si Él nos tiene en el cuerpo de su mano, hermano, créanlo que nada no va a pasar, hermanos, gloria al Señor, y aunque hayan pruebas, Dios ahí va a estar para ayudarnos y para fortalecer nuestra vida. Mil palabras, Padre Cristo. Gloria a Dios, Dios bendiga mi hermana santo, por su testimonio, sigue el tiempo, iglesia. ¿Ya no hay testimonio? Gloria a Dios, Dios bendiga mi hermana. Padre Cristo, hermanos, yo me siento contenta y agradecida con el Señor, por estar presente en la casa de la nación, y le doy la gracia, porque me tiene con bien, le salvo a mi, a toda mi familia, hermanos, y por ponernos realmente en nuestra mesa, le da una gracia también, hermanos, y por verdad, me dijeran que yo voy a hacer un compradito también, hermanos, así Dios bendiga a todos, hermanos, que se han hecho presente, Dios bendiga a la hermana Clarita, a la hermana Sandra, que está al frente también, hermanos, hermanos Rosiguito, hermana Yulita, que está cumpliendo sus años, hermana Martita también, y la hermana Tania, que va a tocar su voto también, hermanos, le deseamos mucho un año más, hermanos, en la obra del Señor, y Dios bendiga a todos los hermanos, que se han hecho presente, Dios bendiga al hermano Pastor, también que está al frente, y estas son mis palabras, y para Cristo. Dios me diga, mi hermana, si el tiempo, iglesia, ¿alguien más tiene palabras de agradecimiento? Si no le pasamos el tiempo, mi hermana Norita, gloria a Dios. Dios bendiga. Dios bendiga. y me alegra mucho venir a visitarnos, y también le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por el cumpleaños, yo no sabía que ella también estaba cumpliendo años, no, a Marta, a Marta, y a la Tania, que ella sabe que la tenemos mucho, ¿verdad? y Dios me bendiga a todos, y muy bonita, muy bonito el gusto, y sigan adelante, Dios me bendiga. Dios me bendiga siempre, así llaman a Ricardo, como sea. Padre Cristo, iglesia, le doy gracias al Señor, por estar aquí, un poco cansado hermano, porque, eh, quiero decirles que habíamos preparado, un gran poco de material, que ya casi no venía, pero que, chillábamos pierdos allí, para deber de venir, metiéndole, gracias al Señor, pues salí, media hora antes, para prepararme, y luego pues, le doy gracias al Señor, porque está ahí hasta el momento, Él me ha ayudado, con la prueba que tenemos, y quiero decirles que, Dios bendiga a mi hermana Dorita, que es la madre del hermano, Enrique, quiero decirles que, desde joven, la conozco, vamos a ver, pero mira, si, quiero decirles que, por ahí, por donde vive usted también, vivió, un familiar río, que se llama, eh, Dani Martínez, es el ingeniero, hay que ver,